¡Hola Supers! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, a ver déjenme entrar y darles agüitas tus güeyes ¡Ya voy! A ver ya, ya está tomando agua, pues ahora sí Es que si no les doy agua prácticamente no me dejan grabar porque tienen sed y están chille y chille Pero bueno, ahora sí, quería yo comentarles chicos de que quiero mandar un enorme saludo a nuestro buen amigo Alexis Que nos ayudó, más bien ha estado muy activo en mis directos en Twitch y logró canjear una recompensa de 10 mil puntos del canal Y pues un saludo enorme Alexis, muchas gracias por ese apoyo y gracias por haber estado en muchos directos También quiero mandar un enorme saludo a las personitas que comentaron en el anterior video Muchas gracias chicos por ese enorme apoyo, hoy me ando trabando bastante Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este video, no les quito más su tiempo Pero bueno supers, como vieron en el título del video, el día de hoy les voy a mostrar que ya nos nacieron más conejitos También acerca de los periquitos, las tortugas y unos ciertos detallitos más que les voy a decir en el video de hoy Así que espero que les guste y vamos a comenzar, pero también quería mostrarles esto Miren, como saben yo tengo un criadero de ratones, es decir, quiero llegar a tener mil ratones Pues bueno, estos que son los toppers donde anteriormente teníamos a los geckos leopardo Recordarán que actualmente los geckos ya están en otro lugar Si no han visto ese video vayan a verlo, pero antes aquí estaban mis geckos leopardo No sé si alcanzan a ver que es un buen espacio para ratoncitos O sea, literalmente mucho espacio para ratoncitos Y lo que quiero hacer es que mis ratones los voy a pasar en este lugar Aquí los voy a tener y quiero prácticamente dividirlos de machos y hembras y todo eso Para que puedan estarse reproduciendo en estos toppers Tengo varios de esta forma y miren que la verdad sí me va a gustar tenerlos aquí Y no solo esto, tengo más toppers todavía Así que déjenme saber si les gustaría que haga un video donde muevo a los ratoncitos en este lugar Y checamos el género de los ratones O si simplemente esperan que lo haga yo fuera de cámara Si ya nada más les muestro cuando ya esté todo terminado Así que déjenme saber qué les parece Pero bueno, nada más quería decirles esto Y a ver, aquí tenemos esta planta que prácticamente es una invasora Pero aquí están las tortugas grandes Quería mostrárselas Justamente se escondieron ahorita que me acerqué Porque siempre me tienen miedo, por así decirlo Cada vez que yo entro se meten Y miren, aquí bien estaba una tortuga Pero como que ya se espantó y ya no está haciendo movimiento Pero bueno, quiero que vean todo el desmadre que tengo de esta planta La voy a prácticamente quitar Y dejar muy poca de esta planta Porque es muy invasiva, crece bastante rápido Ahí está el cocodrilo, seguro ya tiene hambre Ahorita le voy a dar Miren, hasta al cocodrilo le cuesta entrar Pero miren, ahorita a ver dónde sale Ahí está el tilín Ahí está el tilín ¿Qué pasó tilín? ¿Ya tienes hambre? ¿Ya tienes hambre alfa? Está re precioso Pero pues sí, tenemos ese problema de que esta planta ya se hizo bien invasora en este lugar Y la tengo que quitar, sí o sí Ay, bueno chicos, miren El hoyo, les voy a explicar dónde está Primero que todo, el hoyo lo comenzaron a hacer aquí Pero el nido, pero el nido prácticamente está en esta área Pues bueno, ¿cuál era el problema de esto? De que si la coneja tapaba el hoyo Prácticamente iba a matar a los conejitos Por esa razón yo metí este tubo Y este tubo hizo que prácticamente estuviera súper largo lo que es el hoyo Y de tal forma al momento que la coneja tapa lo que es el hoyo Ya no mata a los conejitos Porque la tierra solo llega hasta aquí Y todo este hoyo está literalmente cubierto Es decir, libre de la tierra y todo eso Esto lo hice porque anteriormente una coneja puso sus conejitos en este lugar Y ocurrió exactamente lo que les expliqué La coneja hizo el hoyo tan pequeño Que en el momento que ya los tuvo Salió, intentó taparlo Y al taparlo prácticamente les echó la tierra encima Y la coneja los mató De hecho por ahí subí un video en TikTok De pues qué pasó con los conejitos Ahí seguramente se los estoy poniendo Pero se los dimos al cocodrilo Vayan a verlo a mi TikTok si lo quieren ver Pero pues eso es lo que le pasó Pero pues bueno, de los errores se aprenden Por ahí se dice Por esa razón esta vez yo preferí ayudar al nido A que vuelva a pasar ese error Vamos a sacarle lo que es la tierra De hecho ya vi a la coneja Cuál es la mamá de este nido Y recordarán los conejitos que me regalaron Cuando me regalaron con la boa Pues bueno, prácticamente Esa, una de esas conejas Que de hecho ahí se las voy a estar poniendo en pantalla La coneja café Es la que tuvo conejitos en esta área Y hay otro nido Que creo yo que está Ahorita voy a checarlo Si es que, si es que no me equivoco Porque sinceramente no estoy 100% seguro Pero ahorita vamos a ver Si es que hay otro nido A ver déjenme seguir Sacando lo que es este la tierra Y este, pues bueno Ahí vieron a lo que es la conejita Eh, ¿cómo se llama? Eh, mentiéndose al hoyo Pero también me gustó como verla salir Y como se pone a tapar su hoyito otra vez Es algo muy bonito de ver siempre Pero bueno, listo, ya quedó Ya quedó lo que es el hoyito Ahora vamos a ver Si está profundo Pero déjenme prender el flash A ver, ¿qué pasó? Uy, está profundo Pero súper profundo A ver, voy a acercar lo que es Lo más que pueda Lo que es el nido Y ya, yo ya lo estoy viendo el nido Pero aquí en el video no se ve A ver, déjenme acercar la cámara Miren, miren Justamente ahí se alcanza a ver el conejito Lo que es, ahí se está moviendo Qué preciosos son los animalitos Pero bueno, de momento No vamos a saber cuántos conejitos son Por el simple hecho de que Prefiero no destruir el nido Y es que pues es imposible Que yo alcance a llegar hasta el fondo Pero ya en un siguiente video Espero que podamos Este, pues ver Los más, más grandecitos Y todo el pedo Y ya sabemos Ya sabremos Cuántos conejitos son en total Pero bueno Listo, volvemos a tapar el nido Como que aquí no pasó nada Y ahora vamos a buscar el otro lugar A ver, de este lado Tengo un desmadre Como pueden ver Prácticamente aquí estaba la jaula Antiguamente Voy a quitar todo este pedo Y ahora Se supone que aquí hay un nido Es lo que estuve viendo Pero no estoy 100% seguro Así que definitivamente Ya les diré Mira, aquí hay un vidrio Voy a checar Qué onda No voy a cortar Pero voy a buscar En caso de que aquí exista un nido Pero como les digo No estoy 100% seguro Así que debo de asegurarme Bueno, pues parece ser Que me equivoqué Yo creí que la otra coneja También había tenido conejitos Pero no encuentro ningún nido Por aquí Si tuvo algún nido Pues no lo encuentro Así que quién sabe Es que luego, luego se siente Oh, espérate, espérate Aquí está, aquí está algo No olvídenlo Creo que ese Si es un nido Puede ser un nido De ratones o de ratas Porque no Ahí no cabría un conejo Así que yo creo que Falsa alarma Miren, aquí están mis ratas Falsa alarma No encontramos nido Si hay un nido No sé dónde está Pero yo siempre veo A la coneja en las mañanas Andar excavando En este lado Bueno, más que nada Mi cámara La he llegado a captar Excavando por aquí Pero yo creí Que aquí estaba el nido Pero aquí no hay nada Según yo Sí estaba embarazada Pero no la he visto Bueno, voy a checar Voy a revisar La que sí está gordita Porque si no Simplemente me equivoqué Y pues a ver Quiero que vean Que en estos momentos Mis tortugas Están aquí Es decir Las pequeñas Porque obviamente Las grandes Pues están ahí Con el cocodrilo De momento Todo bien Con las grandes Miren, ahí está la otra Y dónde están Ya llevan varios días aquí Y veo que este es un lugar Muy bueno para ellas O sea, me gusta Me gusta Y pues aquí ya nada más Les he hecho de comer Este A ver Esto es lo que les doy de comer A ver De hecho Les voy a echar poquita Pero ahorita Pero ahorita no les he hecho mucho Porque pues para Para la tarde Ya no suelen comer casi Suelen comer en el día Cuando está el sol Pero eso es lo que Les doy de comer Es como pueden ver Una mezcla De muchas especies De alimento Para tortuga Como son bolitas Los pellets Estas cosas No sé cómo se llamen El típico Que se venden En los acuarios Es lo que les doy Además de que de vez en cuando Les doy carnita Y cositas así Igual he visto Que esta cosa Se la comen Esto también se lo comen Así que Pues mientras a ella Les haga bien Todo perfecto Pero bueno Quiero mostrarles Al cabroncito Que está aquí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ya chilla! Ya está enorme Entonces A ver Seguramente me va a morder El desgraciado Ven para acá ¡Quiero que vean esto! ¡Ay! ¡Qué bonito! Ya está enorme Hace unos días Lo saqué Y estaba bien chiquito Y miren Se muerde el desgraciado Ya me está mordiendo ¡No me muerdas! ¡De grajeado! Pero miren nomás Miren la chingaderita ¡Ay! Está precioso Vean las plumas Cuando lo vi No tenían ninguna De estas plumas Solamente tenían Las de las alas Y miren Qué precioso Qué bonito está Efectivamente chicos Hace poco Nos nació este güey Eran dos Pero lamentablemente Uno no lo logró No sé por qué razón Tal vez murió de frío O algo así Desconozco Pero pues yo Dejo que los padres Se encarguen del cuidado Pero pues nada más Quería mostrárselos Antes de que ya creciera Y ni siquiera se dieran cuenta De que este es uno nuevo Miren qué bonito Están preciosos Estos güeyes ¿Verdad? Tenemos otro Y si vieron cómo chilló Ella chilla al cabrón Ay 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 Me está mordiendo Me está mordiendo El desgraciado ¡Suéltame! Ya pronto Esperemos poder Tener más De hecho se me ha hecho complicado Lo que es reproducir Los periquitos Me gustaría aprender más Y enfocarme más En la reproducción De periquitos Pero pues bueno Pero bueno Supers Quería comentarles De que los animalitos Que tengo aquí Muchos de ellos No tienen nombre Y me gustaría Tomarles foto A cada uno Es lo que voy a hacer Me voy a dedicar Un día A tomarles fotos A todos Y quiero que ustedes Prácticamente Tengan un animalito O sea por ejemplo Cualquiera de ustedes Que comentan mis videos Comenten Y yo voy a agarrar Su nombre De su canal de YouTube Que tengan Con el que comentan Los videos Y le voy a poner El nombre A cualquiera De estos animalitos Para que prácticamente Ustedes sean No dueños Pero prácticamente Tenga su nombre Algo así quiero hacer Ya en un siguiente video Lo voy a hacer Mejor estructurado Para que ustedes Lo entiendan mejor Y pues bueno Ya nos veremos En un siguiente video Chicos Gracias por ver este Así que Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Do